Tal vez porque desde niño he respirado tu luz Porque crecieron contigo sueños de mi juventud Porque a la sombra de cada rincón yo fui aprendiendo a jugar Porque mi piel se ha curtido en tu sol Porque me has visto llorar Porque tus calles me oyeron reír Porque me dieron a amar Porque tu nombre va dentro de mí Cuando me vuelvo a marchar Télte, mi télte querido Jamás he podido olvidarme de ti Télte, estoy a tu lado Télte, mi télte querido Jamás he podido olvidarme de ti Télte, estoy a tu lado Extiende tus manos y venga por mí Guardo recuerdos lejanos de aquel calor del hogar Del despertar de unos labios Que aún no sabían besar Cuántos secretos tenemos los dos Cuántos secretos tenemos los dos Cuánto podrías contar Cuántas historias repletas de amor Télte, mi télte querido Has escondido en tu mar Télte, mi télte querido Jamás he podido olvidarme de ti Télte, estoy a tu lado Extiende tus manos y venga por mí Télte, mi télte querido Télte, mi télte querido Jamás he podido olvidarme de ti Télte, mi télte querido Télte, mi télte querido Télte, estoy a tu lado Extiende tus manos y venga por mí Tal vez porque desde niño He respirado tu luz Porque crecieron contigo Sueños de mi juventud Porque a la sombra de cada rincón Yo fui aprendiendo a jugar Porque mi piel se ha curtido en tu sol Porque me has visto llorar Porque tus calles me oyeron reír Porque me vieron amar Porque tu nombre va dentro de mí Cuando me vuelvo a marchar Télte, mi télte querido Jamás he podido olvidarme de ti Télte, estoy a tu lado Extiende tus manos y venga por mí Télte, mi télte querido Jamás he podido olvidarme de ti Jamás he podido olvidarme de ti Télte, estoy a tu lado Extiende tus manos y venga por mí Guardo recuerdos lejanos de aquel calor del hogar Télte, mi télte querido Del despertar de unos labios Que aún no sabían besar Cuántos secretos tenemos los dos Cuánto podrías contar Cuántas historias repletas de amor Télte, mi télte querido Has escondido en tu mar Télte, mi télte querido Jamás he podido olvidarme de ti Télte, estoy a tu lado Extiende tus manos y venga por mí Télte, mi télte querido Jamás he podido olvidarme de ti Télte, estoy a tu lado Extiende tus manos y venga por mí Telte, mi telte querido, jamás he podido olvidarme de ti Telte, estoy a tu lado, extiende tus manos y vena por mí